Hola amigos youtubers, les habla su amigo Nimes, aquí quiero dedicarles del top 10 de la parte 10 de las cosas que han pasado en ZeldaTis of the Kindles que está todavía más intenso, que es muy largo y creo que digo insistentemente que lo voy a acabar hasta el 2024 porque hay muchas cosas que recorrer y vamos a decir cuáles son El top 1 de las cosas que han pasado en ZeldaTis of the Kindles me sale la armadura Ignifuga Armadura fabricada especialmente para quienes quieren llegar a ZeldaGoron al estar elaborada a base de piedras y ofrecer resistencia al fuego pero cuesta 700 rupias, eso costó mucho, es increíble ¿no? El top 2 de las cosas que han pasado en ZeldaTis of the Kindles es me sale el santuario de la clave de la senda bueno, ¿de qué se trata este escenario? Haz de cuenta que para pasar la torre tienes que usar el teletransportador y tener buena distancia para, bueno, no larga, una fuerte distancia para llegar muy arriba y pasar ese escenario El top 3 de las cosas que han pasado en ZeldaTis of the Kindles me sale la zona Pilar de Valor Valle de Eldin bueno, ¿de qué es ese lugar? un hueá de aguas termales bueno, no te pasa nada si las tocas, te recuperas energía cada vez que tienes baja los corazones y es un lugar genial el top 4 de las cosas que me han pasado en ZeldaTis of the Kindles es me sale el santuario de combate estratégico demoledor ¿de qué se trata este escenario? bueno, resulta que tienes que estar sin armas sin trajes sin flechas sin arcos sin escudo y tienes que agarrar bueno, por supuesto que tienes que agarrar un arma para vencer a los goloons que quieren desafiarte y que pierdas el escenario y no son fáciles de usar porque hay varios aparte me sale el garrote de madera garrote fabricado con madera de un árbol muy resistente a pesar de su aspecto sencillo es muy duradero gracias a la peculiar forma en que creció la rama aparte me sale un mensaje ya está permitido volver a emplear utensilios de exterior sí, trajes trajes, lechas, humaduras y espadas y todo eso antes de que me den un orden me sale la hoja del deteniente la hoja del deteniente poderoso sable de los zonas de los zonas formado con zonario al combinarlo con artefactos o materiales zonas su potencial de ataque aumenta mucho más de lo normal eso es genial puedes vencer malos grandes y progresistas el top 5 de las cosas que han pasado en celos de sudiquindo es me sale el rubí rojo valiosa minera que se vende a altos precios desde tiempos inmemorables dicen que alberga el poder de fuego también puedes venderlo para tener muchas rupias el top 6 de las cosas que han pasado en celos de sudiquindo es me sale el arco alizal reforzado arco alizal con un mango reforzado por metal la madera flexible de árboles ribereños con la que está elaborado su estructura le aporta una potencia de disparo nada de expresión el top 7 de las cosas que han pasado en celos de sudiquindo es me sale el talos basáltico bueno un talos totalmente de fuego que es peligroso que es muy difícil que bueno también le puede lanzar hielos cosa que no traía flechas para lanzarle hielo si porque lo combinas con las cosas que le quitas a los vampiros pero aún es que no traía nada para lanzarle flechas de hielo aparte me dan el gran boomerang si un gran boomerang que se desgastó con el paso del tiempo que se había diseñado para cazar por lo cual no resulta fácil de utilizar si se lanza bien regresará a su portador el top 8 de las cosas que han pasado en celos de sudiquindo es me sale la trucha termal trucha de color rojizo que habita en aguas termales y que almacena calor gracias a un órgano especial al cocinarlo puedes adquirir resistencia al frío eso es bueno el top 9 de las cosas que han pasado en celos de sudiquindo es me sale el tentáculo de octoroc material que proviene de un octoroc es demasiado ácido para usarlo con fines culinarios pero resulta muy útil para preparar el exilis el top 10 de las cosas que han pasado en celos de sudiquindo es me sale el santuario de contracorriente de que se trata este escenario resulta que tienes que usar un hidrante para construir una especie de plataforma de fuego bueno, piedra de piedra piedra hecha por la lava y pasar al otro lado también hacer lo mismo con el hidrante y aún así no es tan fácil porque puedes caerte la vida aparte me sale el arco de golem reforzado resistente arco de un golem de rango superior además de ser ignifugo se ha reforzado para disparar flechas más potentes increíble, ¿no? bueno amigos, es todo por ahora agreguen comentarios, suscribanse a mi canal pásenla muy bien siguen jugando este juego que todavía está difícil de pasarlo para el próximo 2024 nos vemos en el próximo video